Bienvenidos a la Asamblea General del Club Excelencia en Gestión. Entre tanto ceo yo os vengo a cantar un resumen de tan agradable Reunión Rosa casi me deja sin micro y casi os quedáis sin canción Se me ha hecho un poco corto tu monólogo El talento diverso ha llamado mi atención Vaya nos quedamos sin Alberto Durán Nuestro presidente no se queda al botellón Ha sido estratégico todo su plan, así nos lo cuenta en el informe de gestión Ignacio Babé nos da las prioridades Importante es distinguir entre visión o visión Ayudando a tener éxito a las sociedades y lograr que sean referentes en su sector Han duplicado la public y la comunicación Pero no son nada expertos en redes sociales Parecen adolescentes en plena eclosión Se dejaron de tweets y comunicaron realidades Y todo el mundo salió muy contento La conectividad es uno de sus talentos Y les votan a favor más del 60% Son líderes en premios a la gestión Aunque Alemania y Francia se van acercando Pero aún están lejos Tranquilos por Dios En algo tendremos que superarlos Club de excelencia en gestión Club de excelencia en gestión Que lo importante no sean los puntos Sino seguir creciendo juntos Alza tiene 500 puntos de excelencia Yo en su aplicación no llego ni a 20 Es que Miguel marca la diferencia Es puro oro lo que le pasa por la mente El que está empoderado es el consumidor Ellos eligen a los ganadores Son la oportunidad para ser mejor Lo único que importa son nuestras decisiones Vídeos para aprender a caminar Teniendo en cuenta al cliente a nuestro lado Pero yo creía que cuando Miguel iba a hablar Saldría todo subtitulado Perdón que me he perdido Aquí Es fundamental el empleado Sin ellos nada podría funcionar Con la voz de Alza lo han logrado Y con canciona los pusieron a cantar Todas las decisiones cuentan al cliente La historia de quienes son Y así Alza le dio voz a su gente Y hoy pudimos escuchar su canción Club de excelencia en gestión Club de excelencia en gestión Que lo importante no sean los puntos Sino seguir creciendo juntos Cristina nos habla de la magnitud Que tiene gas natural fenosa Así han invertido en cambiar la actitud Y poder cambiar las cosas Todos queremos ser Amazon Para dar esa experiencia de cliente Porque nunca veremos roto el cántaro Si no vamos por agua a la fuente Así que hay que enfocarnos en el cliente Y su satisfacción será racional Pero la recomendación es por lo que siente Debemos tener una relación sentimental Con las encuestas contestadas 15% Pues ven parecer pocas Pero son vitales Para la visión, canal, viaje y segmento Y así llegarán los objetivos trimestrales Cruz de excelencia en gestión Cruz de excelencia en gestión Que lo importante no sean los puntos Sino seguir creciendo juntos Cruz de excelencia en gestión 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 Gracias.